En contraste series. Morgan Freeman presenta este programa que explora los misterios de la existencia y los interrogantes que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Esta serie reúne a las mentes más brillantes y las ideas más destacadas de los confines de la ciencia para revelar la verdad extraordinaria de nuestro universo. Maravillas del Universo, con Morgan Freeman. Maravillas del Universo.